Tomamos un café, después otro café, y tuve que esperar, para volverte a ver, nos vino la angustia, sin saber por qué, hoy, vivo una duda hoy, o es quizá, tal vez, imaginación será, eso puede ser, muy largos los silencios, sin una explicación, a veces conversamos, sobre nosotros dos, pero lentamente, hablamos del amor, por una duda hoy, o es quizá, tal vez, imaginación será, eso puede ser, por qué, nosotros hoy, peleamos el amor, costumbre, querer, muy solos, somos dos, tomamos un café, después, otro café, y ahora, yo recuerdo, historias, y al pasar, me pregunto, en tus ojos, sobre el amor, y el mar, me pregunto, 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 ¿Por qué nosotros hoy peleamos el amor? Costumbre de querer, muy solos somos dos. ¿Por qué nosotros hoy peleamos el amor? Gracias por ver el video.